¿Qué es la empresa privada en España? La verdad es que es algo emocionante, emocionante por la relación personal con la gente, desde instituciones como el INTA, Municipalidad, Cooperativa, con personas que quieren desarrollar un negocio que tiene mucho futuro, del cual nosotros somos partícipe como empresa privada en España, es una empresa familiar. La familia El Echado empieza con 6 hectáreas hace 12 años, hoy tenemos más de 100 hectáreas en producción y ve un poco el reflejo, la continuidad en un proyecto muy similar, que agrupa a varios productores, que tienen una visión conjunta de futuro y que además apuestan por el kiwi orgánico en este caso. Es muy difícil en este hemisferio conseguir este tipo de producto, con lo cual es un logro muy importante para nosotros, que también producimos orgánico en España. Un bien muy preciado para nosotros porque nos permite continuidad con clientes a los que abastecemos el resto del año. Es un orgullo y un prestigio dentro de nuestra marca podernos vincular a una marca que también tenga una identificación geográfica, que es el proyecto y el puntapié inicial para un proyecto de conjunción a futuro. No es la compra y el embarque de un contenedor, sino que es el primero de muchos a futuro con una sociedad, un partner local que te permite llegar con la misma calidad que tú pretendes al mercado. Una fruta que normalmente se consume como ácida y en esta zona es dulce, tiene un aspecto diferencial muy importante, que no es que lo vea yo, es que el consumidor cuando hacemos catas lo denota también. Sí, es excepcional, o sea, el grado de materia seca que tiene la zona y el terreno genera y después el control y el no recolectar antes de seis grados y medio brics, la preocupación de los productores en hacer las cosas bien, acaba llegando al mercado.